que hay noticias de la lucha contra el crimen en Bogotá. Las autoridades tienen noticias por lo menos que dejan ver algo positivo en ese combate que se ha liberado contra el crimen. Una, la captura del hombre señalado de disparar contra Laurita, la joven de 15 años que está postrada en una cama y la segunda, un golpe a bandas de freteros. Héctor Rojas nos tiene más información, Héctor. Juan Diego, mire, ante las pruebas recopiladas por las autoridades, el juez decidió enviar a la cárcel a Johnny Iván Jiménez, quien sería el presunto responsable de haber disparado contra la niña de 15 años en la localidad de Bosa. La fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, hurto calificado agravado y porte ilegal de armas. A continuación, lo que transcurrió en esta audiencia. A la cárcel fue enviado el agresor de la pequeña Laurita de 15 años en la localidad de Bosa. El hombre, quien le disparó en medio de un intento por robarle el celular, mientras la niña jugaba junto a otros menores, fue capturado en las últimas horas, gracias a la información entregada por la comunidad y estos videos, que fueron pieza clave para dar con su paradero. Para la fiscalía, este hombre actuó con sevicia contra una menor de edad que estaba en estado de indefensión. Al abordar este tipo de personas, este tipo de adolescentes, el prevalido de un arma de fuego se está aprovechando de una circunstancia, se le está poniendo en circunstancias de inferioridad y aprovechándose de esta situación de inferioridad para llevar a cabo precisamente este delito. ¿Cuál delito? Pues el delito de tentativa de homicidio agravado. El ente investigador le imputó los delitos de tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y hurto calificado y agravado. Si bien es cierto, estuvo grave la herida porque hubo un motor asmasivo y porque se perforó un pulmón. De la misma manera, de la misma manera, se le ha imputado el delito de hurto. De un tentado. Porque se le imputó a la señora pasen su celular, entreguenme su celular, denme su celular. Usted estaba intentando de alguna manera sustraérsele de un bien mueble. A pesar de la contundencia de las pruebas, John I. Jiménez, como fue identificado el agresor, no aceptó cargos. ¿Acepta o no acepta los cargos? No, no los acepto. El agresor de la menor fue enviado a la cárcel la modelo de Bogotá. La menor aún permanece en el hospital recuperando de las graves lesiones en uno de sus pulmones y con la ilusión de volver a caminar tras la lesión de la columna que la mantiene inmóvil por cuenta del disparo. Gracias. 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 Gracias.